La Larga Marcha ocupa un lugar destacado en las celebraciones de la fundación del Partido Comunista de China. El Conservatorio de Música de Shanghai está ensayando el concierto Canciones de la Larga Marcha del Ejército Rojo. La Larga Marcha del Ejército Rojo Las tropas eran en su mayoría jóvenes campesinos pobres. Caminaron por montañas, cruzaron ríos, soportaron el hambre y esquivaron al Kuomintang para llegar a Yang An. La Larga Marcha duró dos años y tenía unos 25.000 li o 12.500 kilómetros. El Estudio Central de Noticieros y Documentales, ubicado en Beijing, guarda los recuerdos del camino del Partido Comunista de China hacia la victoria. En 1936, el periodista estadounidense Edgar Snow viajó a la provincia de Shanxi, en el noroeste de China, para conocer al Partido Comunista de China y pasó meses con el Ejército Rojo. Un año después, en su libro Estrella Roja sobre China, Snow concluyó que la Revolución Comunista eventualmente ganaría su triunfo. Según él, sería tan poderoso, tan irresistible en su descarga de energía catabólica. Las predicciones de Snow se hicieron realidad 12 años después. Las predicciones de Snow se hicieron realidad 12 años después de la historia 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 de la historia. La historia de 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 la historia ¡Gracias!